En Femina Fútbol hablamos con la directora del IDRD, Blanca Durán, sobre el apoyo de la entidad al fútbol femenino. Esto fue lo que nos dijo. Agradecerle por el espacio y nos gustaría saber cómo el IDRD viene trabajando en pro al fútbol femenino. Bueno, nosotros empezamos desde el año pasado un proyecto para apoyar a las mujeres en el deporte. En general, en todos los deportes queremos que tengamos más mujeres entrenadoras, árbitros, jugadoras, porque creemos que aquí hay una inequidad que se está presentando no solo en el número de participantes, sino además en el apoyo que se le brinda a las mujeres desde que son muy niñas. Sabemos, por ejemplo, que a las mujeres o a las niñas entre los 0 y los 5 años se les hace menos estímulos y comotriz y esa es la razón por la cual muchas no se dedican al deporte posteriormente. Entonces, estamos haciendo un trabajo desde niñas para impulsar el estímulo de la psicomotriz, talento y reserva para que puedan dedicarse después al deporte profesional y el apoyo profesional. Y después de ser profesionales que puedan ser entrenadoras, árbitros y que puedan vivir del deporte como una profesión. Y adicionalmente, en el caso específico del fútbol, estamos haciendo un trabajo muy especial. Hicimos un trabajo con la Di Mayor y con los equipos de fútbol de Bogotá. Les prestamos el estadio, el campín y el estadio de techo de forma gratuita para todos los partidos de la Liga de Fútbol Femenino Profesional, para que pudieran jugar y sobre todo para que siguieran apoyando el fútbol femenino. Y a raíz de eso, este año que vemos que la Liga se está presentando solamente por un mes y medio, estamos invitándolos a una reunión para que miremos la posibilidad de apoyar conjuntamente con el IDRD, que esta Liga dure más tiempo y sobre todo que las mujeres futbolistas profesionales tengan mejores condiciones laborales. El IDRD, ¿cómo podría aportar además de los escenarios deportivos a los equipos capitalinos? Bueno, hay varias propuestas que estamos haciendo, por ejemplo, a las empresas que quieran patrocinar la Liga de Fútbol Femenina, nosotros les estamos brindando la posibilidad de que usen los escenarios para publicidad de manera gratuita. Ese es un aporte importantísimo para los equipos, porque una empresa que quiera publicitar en este momento que la pandemia, que los parques son de los escenarios más importantes que hay, o el mismo estadio, el campín, pueden publicitar allí siempre y cuando apoyen la Liga Femenina de Fútbol y lo harían de manera gratuita con el apoyo del IDRD. Entonces, este tipo de cosas son las que estamos fomentando. Estamos con la Secretaría de Desarrollo Económico trabajando un acuerdo para buscar patrocinios con los empresarios bogotanos, con algunas ventajas que puedan tener en Bogotá. Y adicionalmente, pues, dado que tenemos recorte de recursos, vamos a ver si podemos aportar recursos. Esa es la parte más difícil para nosotros, pero creemos que si hacemos un buen trabajo conjunto con la DIMAYOR, con los equipos bogotanos y con los empresarios, podemos lograr tener patrocinio suficiente para que esta liga funcione más tiempo. Directora, el presidente de Fortaleza hizo un trino donde pedía que también los tuvieran en cuenta ellos. Ellos no son de Bogotá, pero podrían estar dentro de este grupo de equipos que ustedes están trabajando. Ya hicimos un acuerdo con ellos para que estuvieran en la reunión. Obviamente, nuestra competencia es únicamente en Bogotá. Nosotros tenemos un ámbito de acción solamente para la capital del país, pero estamos mirando con esos equipos y con otros equipos para hablar con otras ciudades, para que nos unamos en esta que creo que es una lucha bastante importante y es los derechos a la equidad de las mujeres deportistas y especialmente de las mujeres futbolistas. Muchas gracias, directora. Ya por último, Bogotá tiene bastantes canchas disponibles. ¿Habrían otro tipo de torneos como el que se está viendo en el Olaya o todavía está como en ese proceso de verificar si todas estas canchas facilitarían para torneos femeninos? Nosotros, como nuestra apuesta es que haya más mujeres en el deporte en general, hicimos varias cosas con los escenarios. Por ejemplo, las escuelas de deportes, aquellas escuelas que nos demuestren que su porcentaje de mujeres es más del 50%, les vamos a dar un descuento igual al 50% para el préstamo de los escenarios que necesiten, ya sean las canchas, ya sean, por ejemplo, si se trata de tenis, las canchas de tenis, de manera que nosotros estamos fomentando con este subsidio el apoyo a las mujeres deportistas, ya sean niñas, adolescentes o mujeres profesionales. Entonces, las escuelas, los clubes, las ligas que tengan esta apuesta por las mujeres, el líder ED está apostándole a las mujeres en el deporte. Directora, muchísimas gracias por el espacio y bueno, vamos a estar atentos a la reunión del día miércoles. Vale, gracias y ojalá nos puedan acompañar ese día a esta reunión y puedan preguntar ustedes mismas a los equipos por qué esta situación de inequidad con las mujeres.